Hola, qué tal, Hugo, qué gusto poder saludarte esta noche a toda la gente que nos ve en casita. Muy buen día. Temperatura actual en esa parte de la zona sur de Tamaulipas, al momento 28 grados centígrados, sensación térmica de los 32, la presión atmosférica 1015 milibares. En un momento más completamos toda la información. Muy buenas noches, Ceci. Ocho de la noche con 36 minutos, gracias por continuar con nosotros. Continuamos con la información del pronóstico del tiempo, condiciones actuales en esta parte de la zona sur de Tamaulipas, aquí en Tampico, Madero y Alta. Mira, temperatura actual de los 28 grados centígrados, sensación térmica de 32 grados, punto de rocío al momento 23 grados centígrados, la humedad relativa con un 77%. La presión atmosférica 1015 milibares, recuerde que la presión atmosférica normalmente son los 1012 a 1013. Tome sus debidas precauciones. El viento actualmente del noreste a 14 kilómetros por hora y la visibilidad a más de 10 kilómetros. Vamos a ver pronóstico por esos próximos cuatro días de la semana. Para el día de hoy por la noche tenemos un 60% de probabilidad de inestabilidades en esa parte de la zona sur de Tamaulipas. El día de mañana martes un cielo pareciadamente nublado, temperatura máxima alcanzando los 31 grados centígrados, mínima de los 25. Para el día miércoles un cielo mayormente soleado, temperatura máxima de los 31 grados centígrados, mínima que serán las primeras horas del día de los 26. Para el día jueves, de igual manera, cielo mayormente soleado, máxima de 32 grados centígrados, mínima de 26 grados. Para el día viernes, cielo pareciadamente nublado, temperatura máxima de 32 grados centígrados, mínima de 26. Como le comento, no se descartan las posibles lluvias aisladas en esta parte de la zona sur de Tamaulipas. Para el día miércoles tenemos probabilidad de inestabilidades con un 30% y para el día viernes un 40% de inestabilidades. Vamos a un corte y regresamos con más información. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos con más información del pronóstico del tiempo. Vamos a ver lo que va a pasar para el día de esta madrugada en el mapa de la República Mexicana. Tenemos un canal de baja presión en el interior de la República Mexicana que va a generar lluvias aisladas, lluvias puntuales fuertes con posibles actividades eléctricas y granizadas para esas próximas horas. Tenemos rachas de viento afectando Baja California Sur y Sonora, Chihuahua. También tenemos rachas de 50 a 60 kilómetros por hora, lluvias puntuales de igual manera en esa parte de la península de Baja California, así como también en Sinaloa, Nayarit, Jalisco. Tenemos la onda tropical que recorrerá el sureste de la República generando lluvias puntuales fuertes. En Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Veracruz y como le comento, se pudieran generar las posibles lluvias fuertes con actividades eléctricas y posibles granizadas para esas próximas horas. En esta parte de la República Mexicana, en Tamaulipas, tenemos muy baja probabilidad de inestabilidades. Sin embargo, no se descartan, como le comento, para esta noche las posibles lluvias aisladas. Vamos a ver la siguiente imagen, lo que tenemos aquí en el Golfo de México. Como podemos ver a esta noche, tenemos el incremento de nubosidad. Como le comenté el día de hoy, tenemos probabilidad de inestabilidades en esta parte del sureste de la República Mexicana por la onda tropical que se desplazará sobre el sureste hasta llegar a esta parte del sur de la República Mexicana. El viento actualmente del este al sureste y, bueno, como le comento, vamos a tener rachas de viento de 20 a 35 kilómetros por hora y las posibles tormentas que se lleguen a formar vamos a tener rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora. Tenemos un ambiente caluroso en esta región. Vamos a ver la información solar para el día de mañana martes. Tendremos el Horto a las 6 de la mañana con 47 minutos y el Ocaso a las 8 de la noche con 17 minutos. Es toda la información que les tengo del pronóstico del tiempo. Recuerden seguirnos en redes sociales como Noticieros con la 26 y arroba César Morales. Gracias a nuestros amigos del Grupo Educativo Madero. Y no me voy sin agradecer mi vestuario el día de hoy a Paseo Bertiche. Recuerda que puede hacer tu compra en línea. Vamos con más información el día de miércoles. No le got me.